Hola a todos, soy Marisa Parada de Santiago de Chile y quiero invitarlos al Congreso Tribal que va a realizarse el 27 de abril al 1 de mayo del 2018 en Sao Pablo, Brasil. Estoy muy agradecida de haber sido convocada nuevamente por la Rebeca Piñeiro, así que un besito para ella, tremendo. Y bueno, yo voy a estar realizando un taller de ATS, así que espero que todos puedan participar y también que nos vayan a apoyar al show. Así que eso, nos vemos. Chao.